Cabe nacer. ¿Quién es el número uno de ventas de álbumes? ¿Quién ha hecho un single que se llama Mi Armas del Flow? Bueno, pues está con nosotros Dios Junior. Hola, Dios. Hola, buenas tardes. Qué bien que estés aquí, ¿eh? Muchísimas gracias por haberme dejado entrar en este sitio. Hombre, por Dios. Para mí es un gran honor y un placer enorme conocerles y encantado. Qué guay, qué bien. Oye, bueno, vamos a escuchar un poquito. Dale, Manolito. Hemos puesto la parte que no es Dios. Bueno, ahí está Jerifalte dándolo todo. A ver. Mi Armas del Flow. Hola, ¿eh? Es que es Daris. Bueno, lo primero es lo que se te empezó a conocer porque hiciste una canción con la Uni, con la Universidad de Sevilla. Sí. Para el rap, que yo he dicho que muchas veces estaba tan vinculado a, bueno, al principio igual más, ¿no? El tema de la violencia, bandas y tal, y de repente ha dado un giro, ¿no? Y lo tuyo fue para hábitos alimenticios, ¿no? Sí, de hecho, el quinto aniversario del estreno nacional del rap del gazpacho, formalmente conocido como Comerzano Suena Bien, se estrenó tal día como hoy en la televisión con el objetivo de fomentar el consumo de los menús saludables en los comedores universitarios. Que además, fíjate que parece que la gente joven está él, ¿no? Es un problema porque es verdad que la gente joven... Vamos a escucharlo. Y a comer todo y a nutrirte bien, porque comer sano suena bien, ya que te da todo lo que tienes que tener. Es menester, tener buena salud, y es importante que esto salga a la luz. Pídete un gazpacho andaluz en el comedor más cercano de la US. Como te lo digo, es solo un consejo, pero también puedes pedir un salmorejo, y te aseguro que llegarás a ser viejo, porque comer sano te ayuda a llegar lejos. A tu organismo nunca le harás daño. Oye, se sumó un montón de gente a esta movida, porque yo llegué a ver incluso al alcalde de Sevilla, al alcalde de la Juárez Pada, ahí rapeando contigo, que es una movida, ¿eh? Claro, claro, lo cual fue histórico, verá, que mi idea es esta, más o menos, ir metiendo el rap en sitios donde no está, ya que digamos que las leyendas del terreno ya han hecho este gran trabajo de meter el rap en otro sitio, pues yo intento meterlo en los sitios que faltan. Y de ahí nació la idea de meter gente como el excelentísimo alcalde de Sevilla, Juan Espada, y él salió ahí también con todo el flow, dándole todo. Oye, no lo hacía mal, ¿no? Juan tiene flow, ¿eh? Sí, sí, estaba ahí el tío, era como una terraza, ¿no? Claro, claro, estábamos ahí en la terraza del ayuntamiento de Sevilla, y nada, ahí fue donde hicimos lo de la rima de pídete un gazpacho andaluz en el comedor más cercano de la UZ. Maravilla. Y es importante que esto salga a la luz también. Oye, Diop, ¿tú cuánto tiempo llevas en Sevilla? Bueno, yo llegué aquí el 10 de diciembre de 2010. Llevo casi 10 años aquí en Sevilla. Te acuerdas del día perfectamente, ¿no? Sí, 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 claro. Llegué aquí y me objetuviera esto, estudiar y jugar al fútbol, más o menos. Y claro, desde ahí ya… En el más o menos descubriste la cerveza, ¿no? Claro, descubrí la arancia del compadre. ¡Qué bien! Claro, ¿sabes? Y nada, yo nada más al llegar me escribí al instituto, de hecho en La Paz, no sé, en el IES La Paz, en el Salvador Tábora, y de paso le doy la gracia a mi compadre, Santi, ¿sabes? Quien fue mi profesor ahí de la Escuela de la Cultura de La Paz, y también que me ha ayudado mucho en muchas cosas junto con todos los profesores que están ahí, porque yo cuando llegué no tenía ni idea del castellano, ¿sabes? Hablo inglés, francés, bólofo y tal, ¿sabes? Y tuve que ponerme la pila y estudiar, ¿sabes? Tanto por la mañana como por la tarde. Pero es que, Dios, no hablas español ni castellano, es que hablas andaluz. Sí, es que he hecho… Más o menos, más o menos. Claro, es que el compadre es perfecto, digo yo, tío, no hablas castellano. Claro, un padre, verás que… Al principio no hablaba andaluz, pero cuando empecé a hartarme de gazpacho andaluz… Es un superpoder, claro. Es un superpoder, ¿sabes? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuándo llegaste, Dios? Bueno, cuando llegué aquí tenía unos 13 años, más o menos. Fíjate, plena adolescencia, adaptarse a un país nuevo, un idioma nuevo… Claro, claro. Siempre cuesta, pero te acogieron bien aquí, ¿no? Sí, 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 me acogieron bastante bien y, digamos que me acompañaron también, ¿sabes? Muchísimo y me dieron mucha ayuda, ¿sabes? El bólof es el idioma de Senegal, ¿no? Sí, sí, sí. El bólof es una de las lenguas nacionales de Senegal, aunque la lengua oficial es el francés, ¿sabes? Yo sé una palabra en bólof… Sí, dígame. Se utiliza… Me lo dijo un compadre tuyo senegalés y nos reímos mucho y, bueno, ya está. La WhatsApp es verdad, yo he estado en Senegal y los senegaleses sí creo que tenéis muchas cosas en común con los andaluces, ¿no? Sí, sí, sí. La alegría de vivir, ese buen humor en todo lo que hacéis. Es cierto, es cierto. Verá que Senegal es conocido como el país de la teranga y teranga en castellano significa hospitalidad. Más o menos nos caracterizamos por esto y por también el bienestar y tal, ¿sabes? La felicidad, la gente de ahí es siempre feliz, ¿sabes? Y digamos que ahí la cosa no está tan, tan, tan bien, ¿sabes? Es un país en vía de desarrollo, ¿vale? Pero aún así la gente tiene una mentalidad bastante positiva y cuando yo sea presidente de ahí seguramente cambiará la cosa, ¿sabes? Ya que pondré ahí oficialmente un ministerio del Salmorejo para que llegue desde Sevilla hasta Dakar. Un puente, un puente, ¿sabes? Una tirolina. Claro, claro, una ruta, algo parecido a la ruta Washington Irving, ¿sabes? Pero en plan ruta Salmorejo-Dakar. La ruta de la seda, la ruta del gaspacho, la ruta de, claro, claro, estamos bien. Oye, ¿cómo se te ocurre esto de empezar a utilizar el rap y los ritmos así urbanos y contemporáneos para lanzar mensajes positivos? Verá, por ejemplo, en el caso de Comerzano Suena Bien, todo empezó con el Bono Comedor que me dio la Universidad de Sevilla, ¿sabes? Claro, yo tenía el Bono Comedor y mientras que comía en el comedor todos los días, más o menos, probando platos nuevos y tal, iba pensando en rimas. Por ejemplo, cuando comía el gaspacho ya pensaba en una rima, cuando tomaba la tortilla de patata igual, ¿sabes? Claro, y no sé, estaba buscando alguna manera de darle la gracia a la US por el Bono Comedor, ¿sabes? Y a raíz de esto me puse en contacto con el SACU con el objetivo de hacer una participación, digamos, en su proyecto, ya que también es de destacar que Comerzano Suena Bien es un proyecto bastante antiguo, no soy el creador, digamos, yo soy el del rap, ¿sabes? Un colaborador, ¿no? Claro, y entonces yo cuando vi que estaba este proyecto con el objetivo de tocar música en los comedores mientras que la gente disfrute de la comida, tuve la idea de unirme y tal, y digamos que me puse en contacto para entrar a formar parte del Club de los Músicos Saludables. Claro, y como yo tocaba instrumentos de percusiones, tipo timbal, ¿sabes? Yembe y estas cosas, ¿vale? Digamos que esto, al principio yo pensé que no encajaría mucho con los instrumentos que tocan los músicos saludables. Claro, porque digamos que yo tuve mi certificado de excelencia en música en el año 2012 y quería darle uso a esto también. Claro, y cuando me puse en contacto con ellos, ya me habían dicho que ya estaba formado el clan, ¿sabes? Y el periquito ping-ping, periquito ping-pang, ¿sabes? No te daban entrar, ¿no? Claro, y ahí ya. Claro, y entonces tuve la idea de hacer el rap, ¿sabes? Y de ahí dije, hombre, voy a seguir más o menos haciendo lo que me gusta, porque desde cuando era pequeño en Dakar, a una edad muy temprana, ya empezaba a moverme en el mundillo del rap, ¿sabes? Y me centré, digamos, más o menos en el rap estadounidense, ¿sabes? Y siempre he sido un gran seguidor de gente como Eminem, Tupac, Biggie, ¿sabes? Más o menos. Y claro, cuando llegué aquí y vi esta oportunidad, dije... Ahí voy. Ahí voy. A ver si de esta forma podría hacer una innovación, ¿sabes? Qué bueno. Claro, y con esta idea de hacer la innovación, pues nacieron los temas saludables, más o menos. Qué bueno. Oye, ¿cómo se encuentran tus canciones, Diop? ¿Dónde? ¿En YouTube? ¿En Spotify las has subido? Sí, sí, sí. Bueno, estamos en toda la plataforma digital, más o menos. Yo soy quien se encarga de subirlo ahí, de hecho. Y aparte de esto, en Google, con que ponga Diop, como Dios, pero con P de persona, porque no soy Dios, sino una persona. Y Junior, ¿sabes? Como Neymar Junior, sale ahí directamente lo que es mi perfil oficial de Google. Y digamos que soy una especie de periodista freelance en Google, ya que por ahí publico artículos, ¿sabes? Muchas veces. Muy interesante lo que estás haciendo Diop, ¿eh? De verdad. Claro, ahí publico un montón de artículos con gente que he ido conociendo en el camino y tal, ¿sabes? Y claro, a partir de ahí ya se pueden ver algunos vídeos y algunas colaboraciones que he hecho con otro artista y tal. Qué bueno. Claro, ya que, bueno, esta es la idea, más o menos, hacer un rap así, un pairing más responsable con un toque humorístico, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Diop, a mí me contactó Diop y vi lo que hacía y me encantaba y me dijo, oye, a ver si te vienes un día para grabar videoclip, no sé qué. Yo, o sea, a disposición absoluta del próximo que tenga que hacer, me pone ahí de lo que quiera, ¿eh? Te lo digo aquí públicamente que me meto en... Yo personalmente pagaría por verte en ese. Hombre, ahora, tienes que saber que tengo el mismo ritmo que el bolígrafo. Eso es verdad, ¿eh? Entonces, bueno, mientras... Él no tiene flow, ¿eh? Él tiene muy buen corazón, le pone muchas ganas, todo mucho trabajo, es buenísimo, un talento tremendo, pero el flow lo ha perdido. Digamos que Juan Espada es Asap Rocky, es Rihanna al lado mía, ¿vale? O sea, que te tengo que dar una idea, Rihanna. Ese es el tema de cómo se mueve y tal. Pero bueno, esto en realidad en un segundo ya lo tiene. Oh, no, no. Yo me preocupo. Claro, en Mi Armas del Flow, como todo el mundo sabe que Mi Armas es un apelativo cariñoso que se usa aquí en Andalucía para dirigirse a alguien, más o menos. Y la idea de hacer Mi Armas del Flow nació a raíz de esto, de combinar la sevillanía con lo urbano. Ya que en el mundo del rap, cuando hablamos de flow, nos referimos a la forma de cantar, de rapear o de hacer las situaciones, de moverte y tal, ¿sabes? Claro, y de esta fusión nació lo de Mi Armas del Flow. Pues nos parece un ideón, Dios. Muchas gracias por este ratito, amigos. Muchas gracias. Y por utilizar el rap para todo esto. Muchas gracias a ustedes por dejarme participar a este programa. Un gran honor y un fuerte abrazo a toda la gente que nos esté escuchando. Y nada, viva el gazpacho. ¡Viva! ¡Diom Junior! ¡Diom Junior! ¡Diom Junior! ¡Diom Junior! ¡Diom Junior! ¡Diom Junior! ¡Diom Junior!